¡Alarma! ¡El ritmo fatal! ¡La bomba! ¡Alarma! ¡Alarma! Visitarme en el infierno Mira en el centro de mis ojos ¿Tú conoces el diablo? ¡Soy el diablo! Los niños del demonio Soy el diablo Los niños del demonio ¡Diablo! De puta madre De puta madre De puta madre ¡Belísima! ¡Cerebra! ¡Belísima! De puta madre ¡Escúchame! 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 ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Enripo fatal! ¡La bomba! ¡Alarma! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Nos vemos! ¡Se admiten! ¡Escúchame! ¡ikkúrelnutzi! ¡Alarma! ¡Eh! Gracias por ver el video.